Bueno, muy bien, va a acomodar la pelota otra vez Leandro Sosa, punta izquierda, puede también Navarro con pierna derecha soltarla sobre el área, pasa por delante del balón, el 42, le queda Sosa, Sosa al ojito, tiró, grito, rebote, gol, 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 de Danubio y está bien que gane la curva, fue más rápido que todos, para mí entraron Rea y Espetale para definir ahí con toque corto y el argentino como buen goleador, saluda la bandera, lleva las manos arriba, saluda el cielo y Espetale por el primero de la tarde en una jugada con el sello de Danubio, con el sello de Fossati, con un córner de Sosa, cuando todos fueron al área, la tiró sobre los tres cuartos para que entrara el ojito de volea, Britos después de un rebote estuvo sensacional, pero tras el disparo y la contención del guardameta, como buen número 9, Espetale, con la caña al hombro, dice que a los 37, Danubio gana 1 a 0 en Jardín de Bermúdez. Contamos la jugada, un tiro de esquina, la pelota bien abierta hacia la media luna, ahí la tomó de aire el hombre danubiano, el potente de rechazo, fue rechazado a medias por Sebastián Brito y era esperable, Espetale, aprovechó el rebote, la metió adentro, es el primero del partido, para Danubio está bien. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Y estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470, Espetale, con un equipo de otro, Planeta Regata, Marcilo Chilo Sanzo. Y desde la pena máxima, Liverpool tiene la posibilidad, mire que no se veía por ningún lado, de empatarlo aquí en Barrio Jardín del Hipódromo, dame una a Jorge. Bueno, yo dije Fuentes, que era el que estaba en primera instancia, designado para el VAR, pero es Esteban Ostojich, me apunta Alejandro Cabrera, quien está conjuntamente con Berizo. Bueno, Danubio lo reclama, Liverpool allí, junto al árbitro del partido, hay tres, cuatro futbolistas cerca del disco blanco. Está Pereira, está Fabricio Díaz, creo que el que acomoda la pelota es Tiago Vecino, el número nueve, que ha hecho poquito, es cierto que no lo han habilitado, en estos cincuenta y tantos minutos que llevamos ya de partido, pero con pierna izquierda, el número nueve, será el encargado de ejecutarlo al coco Néstor Esteban Conde. Señores, en el María Minchev de la Zarof, el partido está parado desde hace cuatro minutos, porque el VAR llamó a Cuña, que no había visto en primera instancia la mano de los Gitos Rodríguez, que sí habíamos apreciado, desde acá, desde la cabina número seis, se mueve el coco, va a entrarle a la pelota Tiago Vecino, puede empatar Liverpool, gana Danubio 1 a 0 con aquel gol de Spetale, a los 37 y medio de la primera parte, de pierna izquierda, se va a adelantar Tiago, llega Vecino, empieza la carrera, tiro... Gol, gol, gol de Liverpool, Tiago Vecino, notablemente ejecutado, el coco Conde a la derecha, la pelota, abajo, a la izquierda, la ratonera del guardameta Danubiano, lo empata Liverpool, no lo merecía, pero está en uno a uno, patrón. Bueno, buena definición de Vecino, el penal amagó, pegarle fuerte, se tiró contra un palo, el guardameta, justamente de conjunto Danubiano, el coco Conde, entró suave contra el otro, bien Vecino, empató Liverpool. Otro golazo de Superfootball por Radio Cristal del Uruguay.